En el marco de la decima quinta semana de salud sexual y reproductiva en el Palacio Legislativo de Jalisco se hicieron pronunciamientos por difundir la educación sexual como una asignatura escolar en los planteles de educación básica. El secretario de Salud en el Estado, Francisco Ayón López, aseguró que hasta el momento no ha habido reticencia de los padres de familia en este aspecto, por lo que instó a los legisladores a que se tomen las medidas necesarias para que se consolide el proyecto en la siguiente administración estatal. Dijo también que al momento se registran 79 casos de embarazos adolescentes y que no ha habido deserciones del sistema escolar por esa causa, ya que se implementó un programa de becas y apoyos para que esas madres jóvenes continúen con su instrucción. En lo que va de la presente administración estatal se han otorgado más de 700 becas. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.